Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata el capítulo y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe porque si yo muestro mi imagen acá me van a desmonetizar. Así que para no tener problema les cuento esta parte y ustedes lo ven allá. Isabel es reconocida como empleada doméstica. Bueno, les cuento. Fallece el padre de Rita ya que él tomó alcohol sabiendo perfectamente que estaba enfermo y si tomaba un poco podía ser mortal. No le importó nada y termina falleciendo. Bueno, obviamente Isabel tuvo que gastar mucho dinero en el tema del padre ya que falleció, ¿no? Así que Rita nunca se apareció y Isabel le reclama. Pero claro, ¿cómo se va a aparecer si el padre siempre fue? Bueno, al otro día no. Cuando fallece el padre después de una semana ya no es una buena para nada porque como no estudió el padre la sacó. Siente que no sabe hacer nada. Así que bueno, empiezan los problemas porque tiene que pagar la renta. Y como nunca estudió, no sabe hacer cosas. Darle todo y Isabel se desespera y le da un poco de dinero y le pide que tenga compasión que ya a la semana le da la otra parte. Por lo que el chabón tiene compasión, le mete todas las cosas de nuevo a la casa y la deja estar. Pero en una semana tiene que pagar la renta. Mientras tanto Rita, aparte de seguir pidiéndole dinero para convencer al noviecito, porque es como que el novio de Rita, a ver, los padres son ricos, ¿no? Y va a una escuela carísima, ¿bien? Y claro, ella se hace la que tiene plata, pero no tiene nada la Rita esta. Entonces siempre le está pidiendo a Isabel. Bueno, Isabel ya está harta, tiene que conseguir trabajo. Así que decide entrar a trabajar de empleada doméstica y bueno, ahí trabaja de empleada doméstica en una casa en donde se reencuentra ya después de adulta con Gonzalo, el chabón que siempre le gustó de chica, pero ella se avergüenza porque dice que es empleada, lo cual no es de esos motivos de avergüenza cualquier trabajo con Rob, pero bueno. Mientras tanto Rita, la hermana, está planeando con el noviecito ir a yates y a lugares que sale carísimo y después va a ir a pedirle plata a Isabel, ¿entiendes? Todo plata, pide, pide, pide. ¿Y cómo va a ser? Si tiene que pagar la renta y ahora ha fallecido el padre. O sea, está loca. Pero bueno, mientras tanto Gonzalo que se reencuentra con Isabel, Gonzalo la reconoce y le pregunta a ver cómo terminó así, si ella era una de las mejores estudiantes, o sea, tenía puros 10. Y bueno, básicamente le comenta todo lo que le pasó, que la madre la abandonó, se tuvo que hacer cargo de los hermanos del padre y tuvo que dejar de estudiar para resumirlo. Pero bueno, todo eso es lo que le pasó y Gonzalo empieza a entrar a hablar más con ella. ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Véanse la parte 4, eso los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte y ustedes si les gusta, lo ven con imagen en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe, porque si yo muestro acá, me desmonetizan el video. Así que para evitar problemas, solo les cuento. Parte 4. Isabel hace valer sus derechos y pone un alto. Bueno, Isabel le cuenta a su hermana que se fue a inscribir a la prepa y a retomar sus estudios. Pero la hermana la echa para atrás y le dice que está vieja para estudiar y le dice de todo. Sin embargo, Gonzalo le está dando para adelante. Le dice que a ver, no porque le haya pasado todo esto, va a dejar su vida atrás. O sea, puede estudiar siendo grande y bueno, recibir, hacer un curso y después ir estudiando para ser abogada, que es el sueño de ella. Pero Gonzalo se está empezando a encariñar mucho con Isabel y le pide para ser el novio, pero esta lo rechaza ya que siente que no. Entonces que a Gonzalo eso no le importa, sí puede estar con ella.